Más del 90% de las enfermedades auditivas son provocadas por complicaciones de infecciones en la faringe y amígdalas. Sin embargo, existen diversas causas que lo provocan. Básicamente, los problemas primordiales de los oídos son infecciones, son malformaciones congénitas, que los niños nacen ya con alguna alteración de nacimiento en sus oídos. Los otros son lesiones que se producen porque se introducen cositas por ahí, sobre todo los bebés en el oído. Otro motivo de lesiones en el oído son los sonidos fuertes, explosiones, timbres así muy fuertes, disparos que producen daño muy importante en el oído y que son motivo de cirugía. Algunas otras un poquito más raras son los tumores cerebrales o algunas enfermedades muy particulares cuando existen cambios de presión. Yo creo que ustedes ya han sentido por ahí cuando suben alturas que se tapan, que se llena de presión ahí. Y son enfermedades que se producen en gentes que se dedican a la aviación o en gentes que se dedican al buceo. En la mayoría de los casos, estos factores suelen producir alteraciones auditivas como vértigo, dolor y sordera. Estrella Quintero aseguró que la mitad de las consultas en el área de otorrinolaringología son asociadas a este tipo de enfermedades. En particular, la mitad de las consultas aquí a nivel de la delegación, en otorrino dimos 20.404 consultas en un año, esa es la cifra, pero de estas 20.404 consultas, más del 50% son debidas a infecciones del oído medio. De estas infecciones del oído medio, cuando se vuelven crónicas, requieren en algunos casos de tratamiento quirúrgico. Y lo peligroso de estas infecciones del oído medio es que están en una cercanía muy importante con el tejido cerebral y pueden producir infecciones cerebrales, que esas podrían ser en determinado momento fatales o dejar secuelas muy graves, producto de estos abscesos que se producen de inicio a nivel de los oídos. De estas infecciones, la mayor parte de ellas se tratan con medicamentos, pero aproximadamente mil de ellas requirieron de cirugía con nosotros aquí a nivel de nuestros hospitales. El 70% de las cirugías suelen ser ambulatorias gracias al nuevo equipo microscópico con el que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que ha permitido realizar 12 cirugías exitosas hasta el día de hoy. Algunas de las situaciones de estas cirugías es que la mayor parte de ellas pueden ser ambulatorias cuando se cuida con tecnología, es decir, las cirugías llegan y se van el mismo día, no ocupan de una cama de hospitalización, en el 70% de los casos. El 30% de los casos sí requiere de una hospitalización de uno o más días. Las cirugías que más comúnmente se hacen son en los niños sobre todo que se rompe el tímpano por alguna infección y la cirugía que se hace es el cierre, es una cirugía relativamente sencilla. Las otras son las cirugías del oído medio o de un hueso en donde está contenido el oído medio, que se llama mastoides y que son las más delicadas y que requieren de la utilización de microscopios muy potentes. Los niños son el sector más vulnerable de la población a padecer alguna infección auditiva, es por ello que a los primeros síntomas se deberá acudir al médico. Informó para Noticieros Nuestra Visión, Nayeli Soriano.